Lamentablemente el 911 colapsó y tuvimos que esperar más de 10 minutos para que activen al cuerpo de bomberos. Pero como ya estuvimos en este simbolacro y para no dar expectativa a los niños, tuvimos que asistir inmediatamente a penas y ya se asustaba el conato de incendios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.